Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy es un día, ya estará que pasen los carros, que hacen bastante ruido. Hoy es un día especial para mí y para este canal, porque hoy vamos a compartir, o vamos a hacer algo que me gusta y disfruto muchísimo. Hoy logré, después de mucho convencimiento, de mucha planificación, que mi abuela aceptara una invitación mía a salir. Les cuento que mi abuela, ya le he dicho en otros en vivo, que es mi madre, quien me crió, y hoy logré que ella aceptara, que yo la sacara de la casa. Ella vive con mi abuelo, mi abuelo está enfermo, es una persona que necesita 24 por 24 horas atención y cuidados, y ella se ha dedicado en los últimos años a eso. Y siempre para mí es un placer sacarla de la casa, para que cambie un poco la rutina, que es estar en la casa cuidando a un enfermo. Hoy estoy muy feliz y quiero compartirle esta felicidad con ustedes. Voy a grabarle todo el trayecto de mi abuela, desde que la voy a buscar, hasta todo lo que vamos a hacer hoy. Que también va a participar en el en vivo del día de hoy, sábado, con nosotros. Así que también la verán en el en vivo. Yo les cuento que estoy, hoy acabo de comenzar de reanudar el curso en la universidad. Les cuento que yo soy estudiante de Derecho en tercer año, y hoy comenzamos el curso. Ahora salí de la escuela, voy caminando hasta el centro de la ciudad para buscar un transporte y alquilarlo para ir a buscar a mi abuela, porque ella está viejita ya, no puede estar caminando, no puede estar en transporte público, y está bastante malo. Entonces vamos a buscarla, vamos a intentar alquilar una moto-tarsis de eso, que lo conocen como motoneta en otros lugares de Cuba. Acompaña en este día a este loco soñador, amante de la aventura, a vivir una de las mejores aventuras de todas, con mi abuela. Otra loca soñadora también, amante de la aventura. Ya la conocerán si no lo han hecho aún. Vamos caminando por esta calle y vamos directo a hablar por allí para ir a la terminal de ómnibus a ver si allí podemos encontrar algún coco-taxi, como le decimos acá, para alquilarlo. Ahí también ellos se parquean, es como la piquera, pero hoy es un día complicado porque hoy es sábado, vamos a esperar encontrarlos allí. Encontramos transporte bien rápido, no tuve ni que llegar a la terminal. No se lo haquele año. ¡Muera! 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 estas lindas gracias como esta la cosa? saludos aquí a... muy bien, como estan por hoy? quien habla? los suscriptores que bueno! esto es un video para el canal de youtube que bueno! aquí mi nieto me saco de la casa a despejar un rato paso trabajo, explícale ahí a los suscriptores que yo paso trabajo para convencerte de que tu salgas a la casa claro que si, es verdad, paso trabajo porque lo que tengo en mi casa no lo puedo dejar todos los días ahora vamos a encender un incienso cortesía de Álvaro y el licenciario licenciario? licenciario o licenciero? como es? no, no se como se llama donde se ponen los inciensos? exacto, vamos a encenderlo para amenizar el ambiente como siempre ustedes saben que en la casa de Marcello TV, el incienso no puede, falta y en una cosa especial que esta la abuelita Mario Gui, que la vamos a ver ahorita en el en vivo en vivo y en directo para todos los amigos de Marcello TV miren que olor desprende eso ahí rico bueno, sientan el olor a través de mis ojos a través de las pantallas de Marcello TV gracias Marilín por los caramelos, me han asentado bien porque tenia lesioncita en la garganta mira que casualidad que llegan los caramelos junto con, que tu tenia algo en la garganta si, porque tu sabes que la miel es buena para la garganta si y al tener miel el caramelo para eso te lo mando ella ah si, muchas gracias mi vida y yo también quiero un olor también, porque yo también estoy enfermo gracias Marilín, porque yo también me voy a comer uno, por lo menos uno oye, este no se le va a una gracias a el no se le va a una eh este no se le va a una, mira la banderita ya va echando jajaja 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 que bonito niño, bien, que lindo pero que a él le gusto mucho esa mirada tuya que lindo, si, que pierna amigo una mirada, pierna, mirando a los nietos a los nietos jajaja que bonito oye que linda, se cambio de ropa y todo que vieja mazata que vieja mazata que vieja mazata estamos ahora preparándonos para el en vivo son las 4 y 10 y de la hora vemos todo el proceso de un en vivo, un en vivo diferente porque tenemos una invitada especial miren esta invitada especial que es más artista camarosello que ve al y aquí junto jajaja sigue con nosotros y suscríbete te vas a ganar ustedes y ellos jajaja 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 ya estamos casi preparados para comenzar el en vivo de hoy y un alarde bastante lluvioso después del envivo planeamos salir a comer unas pizzas en un restaurante de acá de la ciudad con mi abuela pero un día especial ella siempre nos ha visto ella es mi suscriptora más fiel siempre ve nuestros envíos desde allá de la casa pero hoy es diferente hoy ella va a ser parte del envío que como sientes que es diferente y la carrera que se va con esta casa 10 minutos para que comience es el envío de mario ser yo tenía el envío de los movimientos que ellos nacen aquí en la casa bueno él me dijo que aceptara venir pero lo has entendido bien algo distinto a la rutina diaria de allá a la casa buenas tardes bienvenidos una vez más a este canal mario serio tv se presenta tú primero sola y después eso lo estás planeando desde que estamos en la casa gracias y dice y dice y dice ahora sí bueno ya llegamos hoy sábado o a mi media de la tarde y hoy es un individuo distinto me dijo que soy de la escuela de maricel y lo kamo que está presentando Y los que están presentando Hacemos la cuenta En un paio En un paio En un paio No, 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 no El depender En el depender No, no No, no Lo tengo No Súbete Vamos, no Súbete Súbete Súbe Súbe de ahí Súbe de ahí Sí, si no puedo coger Ahora sí que bien que lindo y con que como ahora se ve que bien que bien que bien que bien si quieres no que no lo empieces tú y no lo empezamos a ella eso no borran nada, eso es en vivo ustedes nos ven a nosotros muy alejantos para arriba siempre para cuando estamos en casa el chor y el chancleta ahí va a salir ni yo ve de cualquier teléfono de cualquier teléfono y el teléfono de tu abuela nadie me la mande? ya lo puse no, porque lo pone no se no se no se no se se que lo lloramos buenas tardes la fe se asombra porque vengo aquí a otra persona que no es la acostumbrada soy Lidia Milta Roche la abuela de Mario Sergio te veis aquí junto con él como invitada para expresar mis agradecimientos y saludarlo a todos los y ustedes bueno los suscriptores los suscriptores aquí vamos a empezar junto con ellos todos y aquí estamos aquí estamos no los abandonamos no los abandonamos la sorpresita con la abuelita de Mario que la tenemos hoy de invitada díganme que les pareció mi abuela bueno saludos a todos qué les ha parecido díganme la presentación de mi abuela qué linda esta viejita qué carismática que hoy la tengo aquí en nuestra casa me la quiero saludar en primer lugar a mi hijo que se encuentra en Perú Mario Luis Amaro Marioli con su niño y su esposo y mi esposo allá en el 5 de la carretera en el 3 y medio de la carretera de Viñales son los más preciados en este momento y que nos están mirando seguro vamos a ver quién está conectado hay 11 personas como ven acá ando con mi novia como diría de la mano con la novia como diría Ricardo Jona en la canción mi novia se me está poniendo mi hija cantale un pedacito Mari ella es mi novia desde que me acuerdo amor del bueno desde que la vi yo ya tenía un retrato en mi cuaderno música de fondo y todo mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba y yo que me empezaba enamorar del peso de las cosas que aconseja de su don universal de perdonar que lindo ahora vamos a comer fuera que invitamos a Mema a comer pizza que a ella le gusta la pizza ella dice que se sale y ella quiere comer algo diferente que no come en su casa no arroz ni frijoles ni arroz con gris ni eso y pizza es algo diferente que a ella le gusta así que acompáñenos y sigan viendo este video ya se suscribió a mi canal de YouTube pues le invito a suscribirse que tenemos espectadores por ahí atrás fanáticos porque los niños no a las bebidas alcohólicas ni a los niños ni a los adultos mayores déjame un traguito ahora a los traguitos pruébala ¿cómo está? ¿está buena? a ver a mí no me gusta mucho la cerveza tampoco está rica está rica no me gusta Llegamos a Garoli y Ale Llegamos en este tripilingo para la casa Ya comimos satisfecho La niña, Mima está feliz Salió hoy con nosotros Con varios hijos de B Nos vamos Chau chau Y hasta aquí llega la aventura del día de hoy Chau chau ¿Y esta oscuridad que hay aquí? ¿Y esta oscuridad caballero? ¿Aquí no hay corriente? No, hay abuso Ay por Dios No hay corriente a las 4 de la tarde Si, si Ves a las 4 de la tarde son las 8 de la noche ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a pasar? ¿Y el viejo y la comida? Ya comió y estoy aquí con... para ver si lo hago Chau 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 Gracias por ver el video.